Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este viernes 9 de junio. Por críticas al gobierno y extorsión, una decena de periodistas denuncian amenazas en Honduras. Presidenta Castro cumple agenda en segundo día de visita oficial a China. Denuncia por sabotaje en Patuca 3 deberá esperar hasta el lunes por fumigación en el Ministerio Público. Se prohíbe la propina sugerida en formatos de facturación en Honduras. En el campo internacional, Donald Trump enfrenta 37 cargos por el caso de su manejo de documentos clasificados. Fiscalía investiga una posible financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia. Y en deportes, en tenis, el serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo, se convirtió en el primer finalista de Roland Garros tras vencer al español Carlos Alcaraz. En fútbol, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que el secreto tras sus éxitos como entrenador es haber tenido grandes jugadores, entre ellos a Erling Haaland, ahora y en el pasado a Leo Messi. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.